En el tercer puesto recibe la medalla de bronce 2009 Raúl Mujica de Montes. En el segundo lugar, medalla de plata para Walter Rundon de Cuenca de Ensalado. Y es el primer lugar, medalla dorada, nuevo campeón provincial, sub-23 Facundo Alonso de Montes. En el segundo lugar, medalla dorada, nuevo campeón provincial, sub-23 Facundo Alonso de Montes.